Bienvenidos a Romper el Silencio, un trabajo entre Proyecto Puente y Bion Producciones. Ahora le presentamos una entrevista con el exdirector de Telemax, Daniel Hidalgo, el exfuncionario del gobierno de Claudia Pavlovich, quien se encuentra aquí con nosotros. Daniel Hidalgo tiene 56 años, es egresado de la Licenciatura en Finanzas del TEC de Monterrey, también es egresado de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Sonora. Actualmente es catedrático, incluso donde imparte clases en la Unison y en el TEC de Monterrey. Ha sido el director de la Comisión Estatal del Deporte del gobierno de Sonora, director del Istesón, fue diputado local, una larga trayectoria en el ámbito empresarial y exdirector de Telemax, es decir, un director que se fue dos años antes, ahorita nos va a aclarar de que terminara el gobierno de Claudia Pavlovich. Hoy está Daniel Hidalgo también bajo proceso en libertad provisional a no contemplar prisión preventiva de oficio, pero es el único funcionario del sexenio anterior señalado por la estafa maestra. Un juez federal lo vinculó a proceso por una supuesta contratación indebida de 311 millones de pesos. El delito que se acusa es uso indebido de atribuciones y facultades. Según la Auditoría Superior de la Federación, Telemax no contaba con la capacidad para prestar los servicios, que no llevó a cabo ninguno de manera directa, según lo que dijo el juez, lo que se publicó la semana pasada, y se contrató a nuevas empresas de manera ilegal para los trabajos. Entre otras cosas, por supuesto, por eso está Daniel aquí, para romper el silencio, también fue inhabilitado por la Contraloría del gobierno de Sonora, el único funcionario de ese nivel, una Contraloría que estuvo o fue parte de esa reunión del Consejo de Administración de Telemax, que supo también lo que se estaba contratando. Pero, ¿quién mejor que Daniel Hidalgo para que rompa el silencio y nos dé su versión de la estafa maestra? Daniel, bienvenido. Gracias, Luis Alberto. Encantado de estar aquí contigo. Saludar al amigo, al periodista, al profesional de la comunicación. Muchas gracias. Fuimos colegas ahí juntos. Y colegas, esos cuatro años pasados, que tuve la oportunidad de dirigir el reto más complejo en mi vida profesional de 35 años, que fue estar al frente de una televisora, como lo es Televisora Hermosillo Sociedad Anónima de Capital Variable. A ver, ¿cómo, antes de, vamos a entrar por supuesto a todo lo de la estafa maestra, ¿cómo fue que llegaste a Telemax? Porque ahorita vi, tú vienes de una carrera empresarial muy diversa, robusta, fuiste director de la Comisión Estatal de Deporte, fuiste diputado local, también, entre otros puestos en el gobierno de Sonora. Y llegas a Telemax. ¿Por qué? ¿Por qué te ponen en Telemax? Bien, mira, habría que remontarse, Luis Alberto, al 2010. Estaba el Comité Estatal del PRI, en el que milito, en renovación a la dirigencia estatal. En ese entonces había varios aspirantes. Claudia me procura, en un sentido de desesperación. No tengo militantes, cuadros reconocidos en el Consejo Político, y tú eres uno de los mejores reconocidos, más respetados por su trayectoria en el sector privado. Y su trayectoria pública y política. Y así es como me sumo, desde entonces, apoyarla para que gane esa elección. Fue una elección interna. La dirigencia del PRI. La dirigencia estatal del partido. Estamos hablando de 2011. En 2010, exactamente. Y en ese entonces, mi relación con muchos militantes y cuadros, desde los más sencillos militantes, hasta los más, diría, hasta los más encumbrados empresarios, había tenido oportunidad yo de convivir. Yo fui dirigente del Comité Municipal del PRI en Hermosillo, por allá en 1998-99, y había tenido esa oportunidad. Entonces, ahí se logra el triunfo y Claudia llega de Presidenta del Comité Directivo Estatal. Trabajamos intensamente. Comenzamos a hacer un trabajo a detalle, porque en ese entonces, el PRI había perdido la gubernatura, la presidencia de la República y la alcaldía de Hermosillo. Es decir, no se contaba. ¿Trabajaste con ella ahí y para la senadoría también? Y, posteriormente, viene la campaña al Senado. Ernesto Gándara me invita a participar con él, ella también. Ella me invita con anticipación de Ernesto y le digo, Ernesto, me invitó Claudia, lo voy a ayudar, pero desde la coordinación que me tocó coordinar, vamos a trabajar con las dos candidaturas. Se logra el triunfo al Senado. Posteriormente a eso, me invita Alfonso Elías como secretario de Organización del Comité Directivo Estatal. Ese cargo lo ocupé del 2013 al 2015 y ahí nos tocó reestructurar todos los 72 comités municipales, trabajar una plataforma, de tal manera que en 2015 el PRI llegara con una sólida plataforma para poder contender por la gubernatura. O sea, ¿eras el equipo, como quien dice, estratégico de Claudia, desde el 2010 al 2015 y del PRI? Me tocó en el... Acuérdate, sí, que Alfonso Elías ya había sido candidato. El 2013 al 2015, Alfonso Elías era el dirigente, no era Claudia. Sin embargo, se puede entender que siendo ella senadora, había una coordinación también con el Comité Directivo Estatal, pero en ese entonces había una contienda interna o iba a haber. Entonces no trabajamos para ningún candidato. Sí, pero tú venías trabajando en la reconstrucción del PRI desde el 2010 con Claudia. En el 2013 participaste para la estrategia del PRI, que fue un PRI muy crítico, con Natalia Rivera, con Alfonso Elías contra los panistas, y te toca hacer parte de una estrategia y llegan en el 2015, ganan y te hacen director de Telemax. ¿Por qué Telemax? Bien, mi proyección era en un área de especialización mía, había trabajado lo suficiente como para sentirme parte de ese nuevo equipo que iba a comenzar una nueva administración del 2015 al 2021. Me sorprende, sobremanera, que el Consejo de Administración me elija como el director general de la televisora, inclusive algunos periodistas decían, ¿y por qué Daniel? ¿Y cuál era la situación ahí? Había una situación muy compleja desde el punto de vista fiscal, financiero, de la televisora. Entonces, el reto lo acepto. Todos mis cargos desde mi infancia y juventud, Luis Alberto, que me ha caracterizado por participar en el deporte, por mi formación académica, por mi experiencia profesional, tanto en el sector privado como en el sector público, me he puesto las metas y los objetivos de sacar adelante lo que se me confiere. Afortunadamente, he sido bendecido porque lo he logrado. Y en ese entonces era una empresa que insistentemente se recomendaba que se vendiera. Sin embargo, los pasivos de esa empresa superaban los 290 millones de pesos en temas muy delicados, como Infonavit, Seguridad Social, es decir, Instituto Mexicano del Seguro Social. Acuérdate que es una sociedad mercantil, esa no cotizaba a Estesón. Había que cumplir, como cualquier otra empresa privada, con esas obligaciones. Había que pagar una concesión comercial, porque es la única televisora que no es pública. Es una televisora de participación estatal mayoritaria. Es un híbrido, ¿no? Es un híbrido. Y había que pagar porque era la única fuente de ingresos. Adicionalmente a eso había juicios de lesividad por impuestos que ya no se habían pagado durante el 2010, 2011, 2014 y 2015. Eso cuantificado sumó cerca de 280 millones de pesos. De ese tamaño era el reto, no había para pagar la nómina. Y estamos hablando de 150 familias que han trabajado en promedio durante 20 años en la televisora. Además, la televisora estaba por cumplir 60 años, habiéndose fundado en 1959. El reto era enorme, era atractivo y así es como acepto en ese entonces la invitación que se me hace. ¿Era rescatar y reestructurar Telemax? Era rescatarla, era recuperar esa imagen de una televisora confiable para poder comercializar, comunicar y comercializar. Nos agarra la coyuntura de que por ley había que digitalizar las 58 concesiones públicas que tenía el Estado y si no se lograba, entonces esas concesiones se perdían. Entonces, si hubiera quedado una mala televisora con la concesión comercial, que es la que está domiciliada en la capital, que es la ciudad de Hermosillo. ¿Y qué lograste? Bueno. A ver, en los primeros dos años antes de que llegara todo eso. ¿Qué se logra? ¿Se logró? ¿A qué llega Daniel Hidalgo a Telemax? Precisamente a sacar adelante la empresa, se decide no venderla. Había una postura de los trabajadores del sindicato y de la necesidad. ¿Había un proyecto de vender Telemax? No en el gobierno de Claudia Pavlovich. Sí recomendado por otras personas. ¿Por los panistas lo recomendaron? Inclusive, quien me entrega la televisora en ese entonces, es muy complejo lo que está recibiendo, Daniel. Nos atrevemos a sugerir que debería de venderse la televisora. Gustavo Unán, ¿no te recomendó venderla? Gustavo había sido exdirector, amigo mío, fuimos compañeros diputados. ¿Pero él te entrega? Jorge Morales me entrega a mí la televisora. Ah, Jorge es Jorge. Jorge Fungí en ese entonces como secretario de Comunicación. Y temporalmente, al cierre, cuando Gustavo Unán me suele, porque creo que se va a dirigir una campaña en 2015, entonces Jorge Morales es quien me entrega a mí la televisora. Y Jorge te dice, yo te sugiero mejor que la vendas. Es una situación muy compleja, Daniel. Nos dimos cuenta ya tarde de la situación de la televisora. 2014 y 2015, el Estado había entrado en una crisis financiera muy sensible. Había dejado de pagar a proveedores, había dejado de atender prioridades. Y Telemax, siendo proveedora del Estado, entre otros clientes que tiene la televisora, pues había dejado de recibir los pagos por producciones, por espotaje y por otros servicios que le prestaba al gobierno del Estado como un cliente privado. Es curioso, ¿no? Porque también ellos criticaron cuando, también recuerdo, Eduardo Burs dijo, y el gobierno de Eduardo Burs dijo, hay que vender Telemax. Dijeron, no, Telemax es de los honorenses, vamos a transformarlo. Después se van. Y ahora esto es algo inédito que me dices. Morales dice, te sugiero que la vendas, no tiene remedio. En un buen sentido. Y yo tenía en ese entonces, Luis Alberto, el conocimiento claro de las finanzas públicas. Desde mi consultoría yo asesoraba a la bancada de diputados del PRI y sabía la situación tan compleja en la que se encontraba el Estado. ¿Y por qué no la vendiste? ¿Por qué prefirieron mantenerla? No, no, me refiero al Estado. Entonces, entendí perfectamente que el problema no es quien había dirigido a la televisora. Era que no podían cobrarle al Estado porque el Estado había entrado en un incumplimiento de pago generalizado. Ok. Sí. Entonces, me aboqué. En vez de buscar culpables, en vez de buscar al contrario, fíjate, qué curioso, ¿no? Porque Gustavo traía algunas observaciones del ISAF, de la Contraloría, y le dije, Gustavo, adelante. Todos los elementos que sean necesarios para que tú dejes muy claro tu no responsabilidad, cuenta con todo el apoyo. Y así es como me aboco. Sí hubo cambios. Tu liquidez al personal, que se le pide la renuncia en ese entonces, conforme a la ley e inclusive mejor que lo que establecía la ley. Sí. Y nos abocamos entonces a buscar el objetivo principal que era comercializar, lograr ingresos primeramente para pasar de 50 millones que traían ellos de ingresos propios a 75 porque solo sin considerar los 280 millones de pasivos que se tenían. En la empresa que me tocó heredar, año con año se generaba un déficit de 25 millones solamente por la operación de la empresa. Entonces, había que subir los ingresos de 50 a 75 millones para comenzar a operar. Y adicional a esos 75 millones, había que generar más ingresos para comenzar a hacerle frente a las amenazas de embargo del sistema de administración tributaria por retenciones no pagadas de impuestos sobre la renta. En embargo, anunciado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por cuotas y aportaciones no pagadas, Infonavit, de la misma manera. Y entonces, ese fue el gran reto, es no solamente pagar nómina, sino que ponernos al corriente en los pasivos heredados y además, a partir de entonces, cumplir con el pago puntual de todas esas obligaciones. ¿Y se pudo hacer todo eso? Se pudo hacer todo eso, Luis Alberto. ¿Con cuatro años? Se pudo hacer antes de cuatro años. ¿Estabilizaste la televisora? Completamente. Hoy por hoy veo con orgullo la televisora, que quien la dirige está orgullosa de ser la directora. Televisora es la televisora que logró digitalizar el 100% de sus repetidoras. Es la única televisora que cubre el casi 100% de territorio sonorense. En la pandemia fue fundamental educar a los niños porque no había otra señal más que Telemax para llegar a 34 municipios y cruzar las fronteras. Logramos un convenio para que Telemax se viera en Arizona, se viera en Tucson, en Nogales, Sierra Vista, Phoenix, y a partir de entonces me toca todavía recibir llamadas de California para que la señal de nosotros, muy gustada, por cierto, en todos esos estados de los Estados Unidos, querían la señal de la televisora. Entonces, logramos estabilizarla y no solamente eso, logramos que la empresa fuera una de las primeras que se pusieron en orden dentro de lo que es todo el sistema del gobierno estatal. ¿Qué pasa históricamente con los gobiernos de los tres niveles? Municipal, estatal y federal. Incumple en sus obligaciones fiscales. El SAT decide, en una reforma que hace a uno de sus artículos, de que todos aquellos organismos públicos, para estatales, administración directa de los tres niveles de gobierno que estuvieran al corriente pagando el impuesto sobre la renta, se los iba a devolver. De tal manera que para finales de 2016, es decir, un año después de que llego yo como director general, estaba recuperando el impuesto sobre la renta. Y esa, entre otras estrategias, fue lo que permitió una recuperación, diríamos, pronta, de la empresa. El ambiente era ejemplar, el personal contento, satisfecho, participando activamente, inclusive en la comercialización de exportaje. Y eso nos permitió que en 2016 generáramos utilidades, como nunca lo había pasado en la televisora. ¿Cuánto generaste? Y hubo repartición de utilidades. Pasamos de 50 millones a ese siguiente año, aproximadamente 115 millones de pesos. Y en ese año fue también cuando se firma, en 2016. Vámonos ahora a ver qué es lo que pasa. Si lograste estabilizar la televisora, si lograste evitar que se vendiera, como era la sugerencia y lo que me estás describiendo, como tú sabes, hay 311 millones de pesos, aproximadamente, que presuntamente fueron desviados a nueve empresas fantasmas. Es decir, empieza también la estafa maestra en tu administración o en tu dirección. Muy bien. A través de Sedatu, como sabemos, un modelo que venía operando en Cedesol, que venía operando en Sedatu, que ahora vemos venía operando desde el 2010. A ver, Daniel, ahora, ¿cuál es tu testimonio? Porque, pues, hace ya tres años que saliste, aproximadamente más de tres años, pero ahorita eres el único funcionario que está bajo proceso del gobierno de Claudia Pavlovich. Libertad provisional por la estafa maestra. Muy bien. ¿Por qué pasó ahí? Precisamente con esa situación y la proyección de los posibles ingresos que pudiésemos generar, iba a ser muy complicado lograr abatir los 280 millones de pasivos heredados. Entonces, en enero recibo yo una llamada. ¿Del 2016? En 2016, enero, cuatro meses posteriores a mi arribo como director general, y me busca Sedatu. ¿Claudio Morrán? Y su jefe, este... ¿Sevador? No, era en ese entonces Alejandro Hinojosa. Ellos dos me buscan y me plantean los contratos que se estaban haciendo a nivel federal, con otras televisoras, con universidades, en donde había que subcontratar, sí, los servicios para que se lograra ese contrato. En ese entonces les dije, no, la televisora te puede hacer el 100% de los trabajos, no tenemos por qué subcontratar. Y así es como termina esa plática. Regreso yo, es decir, a mi estrategia, a buscar comercializar, a pedirle favores a amigos míos empresarios que contrataran publicidad con la televisora, demostrándoles la audiencia que tenía, demostrándoles esa oportunidad de poder llegar a cada rincón del Estado de Sonora. ¿Que podía ser funcional todavía? Que estaba haciendo, estaba comenzando a ser funcional, estaba comenzando a operar. Entonces pasa febrero, marzo y en abril me vuelven a buscar, como consta en el acta de Consejo de Administración de agosto del 2016. Pero ahora me buscan a través de la subsecretaría de egresos del gobierno del Estado. ¿Quién era en ese momento? ¿Gustavo Rodríguez? Exactamente. Ahí fungía como subsecretario y en ese entonces me dicen, para hacerle frente, ellos tenían muy claro la situación tan compleja de la televisora, y me dicen, para poder hacerle frente a los pasivos millonarios que tenemos de carácter fiscal, este contrato puede ser una gran ayuda. Entonces, así lo plantean, me doy a la tarea yo de comentarlo con la Contraloría General, con el Contralor y con su equipo de trabajo, y plantearles claramente, además del equipo de trabajo de la televisora, el área de administración, el órgano de control interno, sentados en una mesa de trabajo, y les dije, la condición que ponen es que subcontratemos más del 49%, y el reglamento y la ley de adquisiciones establece que no debes de exceder el 49%. Exacto. Ahí es donde se me explica que no aplica esa legislación, porque la televisora es una sociedad mercantil. ¿Quién te dice eso? ¿Murillo? El equipo de Murillo y Miguel Ángel Presente. O sea, avalaron la contratación. Se avala la contratación, se dice, no aplica, tú puedes exceder, porque una vez que tú comercializas, los ingresos que entran a la televisora son considerados ingresos propios, por lo tanto no le aplica la legislación y se puede exceder el 49% de la subcontratación. Pero años después te inhabilita a Murillo. Muy bien. Precisamente eso es parte de la incongruencia de esa inhabilitación, y que hasta la fecha está impugnada. A ver, entonces, ¿cómo es que tú cedes? Porque dices, yo sería firmar esos 311 millones de pesos para esas nueve empresas por recomendación de la Contraloría. ¿Te dijeron que todo estaba bien? Qué buen punto. Que a mí lo único que se me observa de parte de la Contraloría y de parte de la Fiscalía General de la República es haber subcontratado más del 49%. Aquí vale aclarar que lo que se acusa es ejercicio indebido a atribuciones y facultades. Así es. Un asunto que desde el punto de vista jurídico, inclusive ya hubo un fallo la semana pasada, de que esto no es una causa penal, que es un asunto estrictamente administrativo. Y específicamente fue con la Universidad de Hidalgo, en donde los analistas jurídicos dicen de ahí van a derivar todas las sanciones, todos los juicios y las sentencias van a decir que es un asunto estrictamente administrativo. Por eso yo aplaudo estar bajo proceso. Yo soy la persona más contenta de que eso suceda, porque de 2017 que yo permití que la Auditoría Superior de la Federación entrara a la televisora, a hacer la auditoría forense, desde entonces el tema comienza de manera irresponsable, a nivel nacional, a manejarse mediáticamente. Se me juzga mediáticamente porque todos quienes firmamos esos contratos, se interpretaba que hubiéramos estado involucrados en un ilícito. Y tuve que esperar, Luis Alberto, 2018, 2019, 2020, 2021, verano del 2022, cuatro años y medio para que se comenzara un proceso. Pero además sorprendido, y qué bueno, porque yo estoy más que convencido, como así se lo he planteado yo al juez, que yo no cometí ningún uso indebido de atribuciones ni facultades, la Contraloría, y fui más allá, pedí la opinión del ISAF. Yo como diputado presidí la Comisión de Vigilancia de la Contraloría Mayor de Hacienda. Sabía de la importancia de que los órganos de fiscalización se pronunciaran en ese sentido. Y ambas instancias dijeron, son ingresos propios, por lo tanto no se debe cumplir. Y el objetivo es más importante, él sacar a la televisora y ponerla al corriente en sus adeudos fiscales. Según la Auditoría Superior de la Federación, Telemax no contaba con la capacidad para prestar los servicios, no llevó a cabo ninguno de manera directa y se contrató a nueve empresas de manera ilegal para los trabajos. Qué bueno que mencionas ese punto. La postura de la Auditoría Superior de la Federación dice, es que si subcontratas ya no tienes la capacidad técnica. Cuando vino la Auditoría Forense le dije, qué bueno que están aquí, esta es una televisora con 60 años de antigüedad. Ustedes díganme si no tienen la capacidad. Por supuesto que tienen la capacidad. Aquí está, esto no es una empresa fantasma. Y el contrato lo firmé yo, porque lo firmé porque llevaba el aval, había la opinión de los órganos de fiscalización estatales, incluyendo a la Contraloría, de que ese contrato no tenía ninguna irregularidad. Pero el juez federal, ¿estás vinculado al proceso por la supuesta contratación indebida y por este uso indebido de atribuciones y facultades? Está, el señalamiento es ejercicio indebido de atribuciones y facultades por su contratar más del 49%. ¿Que la Contraloría avaló? Que la Contraloría avaló. Es correcto. Entonces, ¿quién te dijo a ti que contrataras, Daniel? Bueno, ahí el punto, como te dije, la situación de la televisora. Y eso qué bueno que me pregunten, Luis Alberto. Pero fue Gustavo Rodríguez el que te dijo, hay que contratar. A mí me queda algo muy claro. Este esquema venía desde el gobierno federal, Luis Alberto, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Y no era propio de la televisora. Te consta cómo universidades firmaron estos contratos. Y no era propia la televisora de Sonora. Lo habían firmado en otras televisoras. ¿Quién te da línea a ti? ¿Quién te da línea? Allá voy. A mí nadie me dio línea. Bueno, o te dicen que contrates. Ahí el punto me dicen, eso puede subsanar el gran problema fiscal que traemos. Gustavo Rodríguez. Sí, no va a haber recursos adicionales. Las finanzas están muy complicadas. Pero Gustavo no se manda solo. ¿Quién le dijo a Gustavo que te dijera? Gustavo no forma parte del Consejo de Administración en sí. Quienes forman parte del Consejo de Administración es el Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación, la Contraloría General del Estado, y no sé si se me escapa algún otro integrante del Consejo de Administración. Por eso, el Ejecutivo te refieres, es la gobernadora. Entonces, cuando me dicen... No, más, permíteme. La gobernadora le dice a Gustavo Rodríguez que contrates. Desconozco eso, Luis Alberto. ¿Él no te dijo eso? Él no me dijo eso. ¿Peña Nieto le dijo que contratara? Yo precisamente por eso he dejado muy claro que quien se benefició en lo que a mí me consta, porque estas preguntas que haces a mí no me constan, lo que a mí sí me consta es que ese contrato dejó un beneficio aproximadamente de 27 millones de pesos a la televisora y con eso se comienza a pagar esos pasivos fiscales y pasivos operativos. Fue la utilidad. Fue la utilidad. Entonces, cuando dicen que el 99% se subcontrató, no es cierto. Desde ahí comienza mal y se nos comienza a tratar como si fuéramos una universidad o como si fuéramos otra televisora de parte de la Auditoría Superior de la Federación. Dejó ese beneficio Telemax, pero dejó un desvío perfectamente de 311 millones de pesos a nueve empresas fantasmas también. Lo que informa la Auditoría Superior de la Federación es que buscaron algunas empresas, algunas no las encontraron, otras sí las encontraron. De hecho, si tú ves la relación de las empresas, qué bueno que también, porque es importante recordar, esto hace ya algunos años, qué es lo que le correspondía a la televisora como empresa para subcontratar los servicios. Verificar que esas empresas estuvieran al corriente en sus obligaciones fiscales. Las nueve empresas existían. No solamente existían físicamente. Tenían constitutivas, tenían apoderados legales. Ahí fui muy rígido yo con el área de administración. Quiero que todo quede debidamente documentado, que lo que estamos subcontratando se entregue y que lo que estamos entregando nosotros que nos contrató Sedatu sea firmado de conformidad con otras de entrega a recepción y todo eso procede. Hay entregables, Luis Alberto. O sea, según tú, si eran legales. Sí, completamente. Y siguen siendo legales desde mi punto de vista. Bueno, pero según los reportadores animal políticos, hablé con ellos, esas empresas eran ilegales. Son fantasmas declaradas por el saldo. En el expediente que hay en la televisora, todas las empresas que se subcontrataron estaban al corriente en sus obligaciones fiscales. ¿En ese momento? En ese momento. Entonces. Y existían, por lo tanto. Bueno, pero se declara un desvío, un presunto desvío de 311 millones. ¿Dónde quedó ese dinero? Bueno, ahí lo que yo te puedo decir es que lo que ellos tenían, dice la Auditoría Superior de la Federación, que desde 2014 ellos habían comenzado con esa investigación. Así es. O 2013, inclusive, ¿no? Entonces, mi primera observación fue la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y por qué no notificaron a las Contralorías Generales del Estado? ¿Y por qué no notificaron a los órganos de fiscalización de los estados? Porque en Sonora ya había habido tres años, 2010, 2011 y 2012, en donde se habían realizado contratos... Similares. Y con varias dependencias federales, como Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, Diconsa, Zagarpa... ¿El mismo esquema? El mismo esquema. O sea, con el gobierno del PAN empezó este esquema. Mira, yo por lo que alcanzo a ver a través de los medios, por lo que me consta a mí, yo creo que no es 2010 a 2018, 2019, que fueron los últimos contratos que creo que se hicieron. Yo creo que eso viene desde antes. Es un modo superandi, pues. Es un modo superandi, es cuando se reforma la ley de adquisiciones y se permite que el 49% de los contratos se subcontraten sin licitar. ¿A ti te ofrecieron dinero por contratar? Por supuesto que no. ¿Mochada? En absoluto, menos. ¿Mochada? Nada. En ese momento que me hubiera ofrecido, Luis Alberto, y ahí sí pongo mi trayectoria de por medio. Por supuesto que les hubiera dicho, no estoy de acuerdo y en este momento presento mi renuncia a la televisora. ¿No ganaste nada por contratar eso? En lo personal, un solo cinco. Nada. Por eso es que la Fiscalía General no me acusa a mí de haber estado involucrado en una posible asociación delictuosa ni enriquecimiento ilícito. Decía Eduardo Bursa en la entrevista, que por cierto te felicito por esa entrevista, que delito que se comete y no se sanciona, se sigue cometiendo. Sí. Exactamente. Entonces, yo retomo eso. No, pero no, lo tuyo fue el uso indebido de atribuciones y facultades. Y facultades, ¿no? Por eso. Entonces... ¿Tú por qué te...? Es decir, si tú dices que no ganaste dinero, si tú dices que no pediste muchada, si tú dices que no te quedaste con nada, entonces, ¿quién se quedó con ese dinero? Bueno, lo que me consta a mí, se quedaron la utilidad de la empresa, de la televisora, fue de 27 millones. ¿Cómo? Del otro desconozco. ¿Y los otros 311? Desconozco. Esos se pagaron, ¿sí? No se pagaron 311 millones, se pagó la diferencia, más o menos 270 millones de pesos a las empresas subcontratadas. Y esas empresas, es vía transferencia electrónica, a través de la validación de que estuvieran dadas de alta y a corriente en sus obligaciones fiscales, es como se les paga. Si esas... Porque tengo entendido que después la auditoría dice, y esas empresas a su vez subcontrataron, y esas otras empresas subcontrataron, eso, a la vista de nosotros, era completamente imposible poder haber detectado. Entonces, ¿te engañaron? Yo creo que esto sí es un engaño, dice Alberto, pero es un engaño que nace en el gobierno federal, y que no nace en Telemax en 2016. Ya lo habían hecho 2010, 2011 y 2012, y que estoy seguro que no comenzó en Telemax. Se aprovecharon de las necesidades financieras, de la situación crítica de universidades, de televisoras de todo el país. Entonces, ¿de qué hay un engaño? Definitivamente lo hay. Lo que a mí me consta es los 27 millones que ganó la televisora, sirvieron, y gracias a eso te puedo decir que la televisora sigue funcionando. Fue fundamental ese ingreso para poder hacerle frente y pagarle al gobierno federal. Entonces, ¿me quieres decir que esa estafa maestra fue la que salvó las finanzas de la televisora? ¿La utilidad del 26? En parte, porque pusimos al corriente, sí. ¿Los 26 millones? Los 26 millones de pesos que se debían por adeudos fiscales. Exactamente. Inclusive, ya estaban derivando, ganamos un juicio de lesividad del SAT porque no se habían, se retuvieron el impuesto sobre la renta en 2014 y no se pagó. Y ese juicio lo ganamos, demostramos de que ya estábamos al corriente en 2016 y afortunadamente ese juicio sirvió para poder ganar otros juicios contra la autoridad fiscal. ¿Te consideras que eres un chivo expiatorio? Habría que definir chivo expiatorio, yo te puedo decir que yo no soy responsable. Fíjate que los dichos a mí no me gustan mucho precisamente porque luego se generalizan. Entonces, yo no soy delgado, al contrario, me considero una persona íntegra, una persona que a través de su vida ha demostrado carácter, que ha demostrado asumir con honestidad, con responsabilidad todo lo que se me ha encomendado y entonces no me considero un hilo delgado, al contrario. Y por otro lado, un chivo expiatorio, si a mí me hubieran involucrado en una operación delictiva desde un inicio y yo me hubiese prestado y ahorita fuera el único yo señalado bajo proceso, entonces sí podría decir conforme a lo que la cultura manda con ese dicho del chivo expiatorio y por lo tanto no soy ningún chivo expiatorio. A mí nunca se me dijo y por eso yo fui más allá y bendecido que haya bendecido que haya ido a la asistencia fiscalizadora Luis Alberto. Pero si está señalado, bueno, si dices que no, eres parte, pero está señalado por el juez, tú eres el único funcionario del sexenio anterior que está señalado y procesado por un proceso en provisión de libertad. Y no es el juez, es la Fiscalía General, ¿no? A través del auditorio superior de la operación. Y te inhabilitaron. No, la inhabilitación viene aquí. Por eso, te señalan a nivel federal y te inhabilitan a nivel estatal. Si dices que no, que no eres parte, ¿por qué, Daniel? ¿Por qué eres el único? Qué bueno que mencionas la inhabilitación porque yo firmo el contrato. O te pregunto, ¿o Daniel está protegiendo a alguien más? No, en absoluto. Y ahí te va mi comentario con la inhabilitación. La inhabilitación viene ya dos años después de ese contrato. Sí, viene por allá en diciembre del 2020. No, no, un año después. Entonces, a mí no me queda la menor duda, Luis Alberto, que los asesores de la gobernadora en ese entonces era un tema que se había hecho mediático a nivel nacional. Sí, este, y además así me lo comentaron algunas personas que estaban molestas de cómo se me estaba juzgando a mí, en donde deciden que se inhabilite Daniel Hidalgo y con eso queda claro que no hay ninguna responsabilidad en otra área del gobierno del Estado. A pesar de que la Contraloría había dicho que no le aplicaba la subcontratación superior al 49%. Y que se lo presenta. Y se lo dije a la directora de responsabilidades. Y debo decirlo ahí, la directora de responsabilidades, sí, así me lo estrenó el Contralor, no la mandaba a él, obedecía a otras instancias. Que caiga Daniel, dijeron. Entonces, inhabilitamos a Daniel y así fue. Y por eso lo tengo impugnado. Yo no tengo comunicación con Claude Pavlovich desde agosto de dos mil... 19, 20, agosto de 2020. ¿Qué haces sobre él? Y donde yo en esa plática sí le dije, sí, trabajé mucho, me esforcé, estoy en la mejor etapa de mi vida profesional, me ha caracterizado una trayectoria de valores y tuve la oportunidad de colaborar con otros gobernadores, con los que inclusive, sí, no tenía amistad e inclusive participé en los rivales en las contiendas internas como Eduardo Burs y me dieron y me dieron las mejores oportunidades de mi vida con Armando López Nogales, el apoyo político, sí, con muchos de sus integrantes, Javier Gándara, me acuerdo que me invitaba a ser el titular del Consejo de Promoción Económica, pero yo quería comenzar una vocación política y por eso yo me separo 10 años del sector privado y luego me voy con Eduardo Burs y con Eduardo Burs a pesar de eso logro los cargos de mayor importancia en mi vida pública como ser secretario de Planeación del Deporte de Sonora y le dije y contigo te dediqué años 2010, 11, 12, 13, 14, 15, eres gobernadora y ve cómo me estás tratando le dije, no me parece y lo que está sucediendo en este esquema a nivel federal a mí me da gusto que estén investigando y que no quede ¿qué te dijo Claudia? y este ¿qué me dijo Claudia? obviamente guardó silencio me escuchó ¿niguna palabra? ninguna palabra en ese sentido ¿de tu reclamo? se quedó que ella te dijo a ver Daniel me rebasa o tienes que así son las reglas del sistema yo en ese entonces le dije Alberto a mí me preocupaba y me sigue preocupando mi situación económica tengo cuatro hijos están estudiando carrera otra está en tercero de secundaria mi esposa y eso es lo que a mí me ocupaba el prestigio ¿sí? el que yo tengo que seguir trabajando muchos años más para sacar adelante a mi familia y por eso con toda esa libertad me sentí para decirle y reprocharle de por qué me había tratado de esa manera porque ella como gobernadora no salió claramente a decir me queda claro que Daniel no cometió ningún ilícito al contrario fue como dicen los trabajadores de Telemax una labor titánica y casi heroica para sacarla adelante eso de haber dicho ella y me lo dicen colaboradores si hubiera sido Eduardo Burs él se hubiera dejado muy claro pero Claudia no tuvo el tamaño no tuvo los valores para dejar muy claro que yo no tenía ninguna responsabilidad en esa situación ¿por qué crees? ¿a qué le atribuyes que no tuvo el valor? desconozco pero me deja algo muy claro es un personaje que carece de valores que debe tener cualquier buena persona no los tiene ella ¿no fue agradecida? fue injusta y obviamente no fue agradecida con tantos años que trabajamos para que ella llegara a ser titular del ejecutivo de Sonora si la tuvieras enfrente ¿qué le dijeras? no ha habido una sola llamada de Luis Alberto de aliento de apoyo ¿sí? entonces no me interesa hablar con ella en los momentos más difíciles no estuvo ahorita llegó el juicio y qué bueno que llegó el juicio porque ahí va a quedar muy claro que yo nunca cometí ningún ejercicio indebido de atribuciones ni facultades ¿te dejó solo? ¿te dejaron solo? me dejaron solo ¿sabes quién lleva este el asunto? un maestro abogado mío muy reconocido ¿sí? porque este porque estaba solo ¿nadie te avisó viene por aquí? digo como se estila en gobiernos a ver el que avisa no traiciona hay un adagio de los gobiernos es decir para mí la inhabilitación fue sorpresa ¿también? nadie te dijo a ver te tenemos que chicharrar a ti para proteger acá al contrario ahí era importante que no resolvieran eso porque eso demostraba que no podía haber alguna causa penal era importante ¿todo fue sorpresivo entonces? fue sorpresivo inclusive para la misma gente de la Contraloría fue excesivo los 10 años y por eso lo impugné y por eso lo vamos a y por eso lo voy a ganar de hecho ¿y Miguel Ángel no te dio la cara? ¿tampoco no te dijo nada? Miguel Ángel lo busqué habíamos sido simultáneamente el dirigente del comité estatal yo del comité municipal habíamos trabajado juntos inclusive en una campaña política y me sentía con la libertad de decirle a su familia a su esposa le tengo un buen respeto maestra mía de decirle Miguel Ángel no está bien lo que están haciendo y él sí me dijo Daniel no me obedecen no me obedecen la directora de responsabilidades porque ciertamente él había dicho que ahí no iba a haber responsabilidad para Daniel Hidalgo y sin embargo no se cumplió con esa este con ese no diría compromiso no se cumplió con ese deber legal jurídico y como ser humano de reconocer que ese contrato ellos habían estado de acuerdo en que se realizara o sea lo hicieron sin que el Contralor estuviera de acuerdo entonces eso es lo que a él a mí me dijo se metieron a fabricar el expediente pues es muy fácil cuando te quieren inculpar la auditoría superior de la federación había dicho Contraloría revisen el proceder de los funcionarios este no era el único funcionario habían otros funcionarios y curiosamente el único que inhabilitan fue a mí no inhabilitan al director de administración ni a la contadora de la empresa nada más a mí ¿por qué crees este silencio de Claudia? ¿a qué se debe? porque Claudia sabe más por una situación de comodidad una situación de comodidad de ella de evitar que se le señale como parte de lo que pudo haber pasado y te reitero de lo que ella no hubiese estado enterada a mí no me corresponde eso ¿ella sabe o sabía la estafa maestra o de este presunto desvío? ella me dijo que no ella me dijo que no sabía pero opta por decir que los focos se vayan a Daniel pues no me lo dice de frente pero en los hechos así sucedió Luis Alberto ¿qué asesores le dijeron? dice los asesores de la gobernadora su consejero jurídico quien es el que se encarga de nombrar a un director sustituto en mi nombre su consejero jurídico que viene siendo porque había entonces el titular de la consejería jurídica en ese entonces entonces el el ahora notario el actual notario es decir fue el que le recomienda estoy convencido por toda la situación como se presenta y como se me trata mal inclusive en la televisor una vez que salí de parte de las autoridades no de parte de los trabajadores yo afortunadamente tengo una relación ahora sí que diría encomiable de gratitud de respeto de los trabajadores a ellos les consta le dijiste algo Iván Jaimes que era el consejero jurídico en algún momento le reclamé y me reclamó que si lo estaba amenazando no te estaba amenazando nada más te estoy diciendo que este mi percepción de las cosas es esta yo no tendría por qué haber sido este tratado como se me trató no ni siquiera estaba todavía en ese entonces creo que bajo proceso no estaba en ese entonces y nadie más del gobierno se acercó contigo nadie más nadie más de quienes menos esperas en estas situaciones Luis Alberto inclusive de mis equipos de colaboradores también de quien menos te imaginas es donde llega la solidaridad el apoyo sí este de amigos que inclusive en manera circunstancial has tenido la oportunidad de convivir en la vida y de ahí es donde te llega la solidaridad el apoyo y obviamente de mi familia hoy estamos en ese tema pagaste los platos rotos los platos rotos Daniel del gobierno porque la pudiera aparecer ahorita porque la película no termina yo no voy a pagar ningún platos rotos dice Alberto ninguno yo voy a ser completamente absuelto sí y donde se va a determinar que el ejercicio intervido de atribuciones no es una delito es decir no es penal como ya se resolvió creo que en la universidad del estado de México en donde ya el juez determinó la semana pasada en donde este asunto por ser en este caso lo que se observa o lo que se sanciona el ejercicio indebido de atribuciones y facultades no amerita pena corporal y tú estás dispuesto a hablar más por ejemplo si a ti el juez que bueno que me lo dicen no puedo hablar de proceso pero déjame decirte que yo testifiqué con el juez y no hacen muchas veces la recomendación en este caso del abogado defensor es no hables porque todo lo que puedas hablar puede ser usado en tu contra yo no yo no tengo nada que declarar que pueda ser usado en mi contra al contrario comparecí en el congreso del estado siendo todavía titular los diputados me reconocieron la mejor exposición de un miembro del gobierno del estado o de la paraestatal en dejar muy claro el proceder de todo este contrato y cómo había evolucionado la empresa y la habíamos rescatado de la quiebra para hacerla un ejemplo a nivel nacional estuve a punto de presidir de 60 organismos que forman parte de la red de televisoras públicas y radiodifusoras porque era un ejemplo a seguir la televisora con el presupuesto con la situación cómo logramos lo que se logró positivamente comparecí estuve contigo Luis Alberto al día siguiente que sale la nota de la Auditoría Superior de la Federación amanecí contigo fue en febrero del 2018 y cuatro años después aquí estamos y te agradezco mucho por eso hace cuatro años de hecho me decías que no había sido notificado que todos los trabajos contratados se hicieron se hicieron los tiene la Auditoría y conforme a derecho y las leyes de este contrato está todo perfectamente trabajado entregado y recibido de aceptación de parte de la Sedato sigue sosteniendo todo eso lo que me dijiste sigo sosteniendo todo lo que te he dicho lo que me dijiste también esa vez que estaba todo perfectamente me lo puedes repetir por favor dijiste y ahí está grabado dijiste porque recuerdo yo te pregunté me dijiste conforme a derecho y las leyes de este contrato está todo perfectamente trabajado entregado y recibido de aceptación de parte de ese dato así es completamente sostienes eso todavía sostengo cuatro años después cuatro años y medio después casi cinco años casi cinco años casi cinco años juzgado mediáticamente juzgado políticamente juzgado administrativamente sí afortunadamente como me dice también quien me antecedió en la televisora hay jueces buenos en este país hay un poder judicial este profesional pues me lo presento a nivel federal que es el caso particular y yo recibí este excelentes comentarios del profesionalismo de este caso particular Daniel a ver si es así dices tú yo no tengo nada que ver dices yo no recibí ningún cinco yo no sé dónde se quedó ese dinero si estamos de acuerdo es decir tú no tocaste nada ni mochada tú dices fuiste engañado y no te defendieron bueno entonces para mucha gente y tú lo sabes el Vox Populi es pues Daniel Hidalgo sabe algo y no lo quiere decir o lo va a decir en el momento si lo quieren empinar a él si quieren si es que llegase a terminar en un nivel más alto de procesamiento en la cárcel que en este caso no porque es administrativo veo Daniel sí va a hablar ¿qué dices de eso? la gente mucha gente dice eso Daniel va a hablar la verdad o habla quién se quedó con el dinero yo hablé de las horas las primeras horas que fue contigo precisamente y sigo dando entrevistas a quienes me la solicitan completamente a principios de este año me acuerdo que hice una entrevista que me gustó mucho que gustó mucho a mi familia a mis amigos a propios y extraños y lo seguiré haciendo no tengo nada que ocultar por eso tú ya no tienes nada más que decir o si a ti se te vienen vamos a decirlo más encima tú vas a decir hay otra verdad que no se sabe quizá lo poco que a lo mejor no había sido tan preciso en mi comparecencia en el congreso en otras entrevistas lo acabo de dejar claro sí me queda claro aquí en el salverto contigo yo creo que está muy claro mi relación con la contraloría cómo fui sancionado y mi relación con Claudia Pavlovich por eso te utilizaron por lo que veo por lo que dices un acto estrictamente de injusticia así es con quienes trabajaste con quienes trabajé así es para zafarse ahorita debería estar yo reconocido por cómo sacamos de la quiebra esa empresa y cómo sigue funcionando y siendo y sigue siendo una empresa que comunica profesionalmente que abrió las puertas por completo a la oposición me acuerdo yo aquel 2018 en donde inclusive sí a mí me me este persiguen por haber estado yo como medio de comunicación este como nos invitaban todos los candidatos en aquellos en aquel proceso electoral a estar presentes recibo una denuncia anónima ante la fiscalía de delitos electorales porque decían que hubiera funcionario público señores no soy funcionario público yo soy director general de una televisora por abrirle la televisora por abrirle el espacio a Alfonso Durazo y yo interpreto que puede haber sido consecuencia de eso de haberle abierto el espacio a Alfonso Durazo a los candidatos después de una entrevista cuando truena cuando truena llega conmigo a las dos horas la gente aquí de Sonora se va contigo se va conmigo él dijo yo sé Daniel que me vas a cancelar la entrevista le dije no Alfonso al contrario esta es una televisora profesional que goza de credibilidad de confianza y tú en los horarios que yo le mandé a todos los partidos no solamente a Morena al PRI al PAN al Movimiento Ciudadano se van a respetar y después me entero que una denuncia anónima llega por haber estado en algún evento de campaña de uno de los candidatos ¿y quién te denuncia? además al lado de todos los directores de medios de comunicación ¿quién te denuncia? anónimo no tuvieron la valentía no tuvieron la valentía para porque les enojó ¿qué? ¿les enojó? ¿qué? fue una campaña polarizada ¿verdad? después de esta entrevista entonces la gente para irme con eso va a decir bueno si no fue Daniel si él no recibió muchada si él dice que no está ¿quién entonces? porque dices viene un esquema trabajado desde Felipe Calderón Enrique Peña Nieto y atraviesa la administración de Clara Palovic ¿quién se quedó con ese dinero? con la estafa maestra buen punto lo que yo he leído ¿qué le dices a la gente? lo que yo he leído de hecho Animal Político me dijo nos queda claro Daniel porque yo siempre tomé las llamadas inmediatamente inclusive te decía que quiero leer yo este libro quienes son los autores del libro Manu y no me acuerdo otro autor me hablaban a mí directamente y les tomaba la llamada y me dice claramente me dice oiga argumenta el de comunicación social de Sedatú que no firmó esos contratos te los voy a firmar para que los veas le digo por supuesto que sí que no le saquen que acepten ¿sí? yo firmé el contrato que me correspondía y acepto que es mi firma y entonces me dice claramente este esquema se repitió en muchos estados ¿sí? en universidades en otras televisoras se aprovecharon de las necesidades económicas ¿sí? de estas instituciones entonces ¿qué es lo que yo he leído? que hay un testigo protegido veí en la nota inclusive que publicó Jorge que había publicado creo que un periodo a nivel nacional en donde había un juzgado ya inclusive en la cárcel y en donde había prófugos pero desconocemos quiénes son entonces si hay prófugos quiere decir que en otra línea de investigación ya detectaron desde mi punto de vista la ruta del dinero y dónde es el dinero yo lo desconozco y a mí me da la gran tranquilidad de que a mí lo que se me observa es ejercicio indebido a atribuciones y facultades lo que me quiere decir que puede haber prófugos también aquí en el caso Sonora no precisamente y eso no me compete la nota que publicó este periódico sería muy bueno que publicara los nombres ¿qué le dirías a la gente que el territorio después de esta entrevista va a decir dónde está el dinero? ¿dónde quedó el dinero? lo que a mí me consta como director de la televisora se aplicó para pagar impuestos seguro social infonavit concesión comercial de telemax y poner la corriente el dinero desviado el dinero desviado se transfirió a las empresas que se subcontrataron a cambio de productos y servicios a las empresas fantasmas no eran fantasmas estaban perfectamente dadas de alta en el SAT y a corriente de sus obligaciones fiscales si la autoridad fiscal en ese entonces permitió que esas posteriormente se convirtieran en empresas fantasmas entonces habría que revisar el actuar de la autoridad fiscal que permitió eso posteriormente cuando yo las subcontraté esas empresas existían esas empresas tenían cuentas esas empresas estaban a corriente de sus obligaciones fiscales y a esas empresas se les pagó a través de transferencias fiscales como se lleva a cabo cualquier operación mercantil ¿cuál de más del gobierno federal intervino aparte de Claudia Morones e Hinojosa es decir que fueron los contactos después de Gustavo alguien más tú primero me queda claro que tú cuando llegaron en enero del 2016 les dijiste no pero después en abril Gustavo Rodríguez el ex subsecretario de gobierno de la Secretaría de Hacienda te dice si hay que contratar para solventar los gastos que podría ser no es una obligación no me dice obligatoriamente no dice esto puede ser una buena opción para hacerle frente a las obligaciones fiscales que con la situación tan compleja del Estado en sus finanzas públicas va a ser difícil hacerle frente a esos 280 millones ¿por qué lo aceptas si no te obligaron? porque fui a la Contraloría y ese ¿por qué? porque mi debiera era estar al frente de la televisora y sacarla adelante Luis Alberto y era sacar adelante por su familia por su gente por su historia por comunicar porque se habían invertido 90 millones de pesos en la primera etapa de la digitalización en lo que te estabas metiendo no sabías definitivamente yo no sabía si hubiera sabido que ahí había algo indebido e ilícito inclusive por supuesto que jamás lo hubiera aceptado no sé la primera vez que renunciaba a una posición pública ¿qué te dijo Murillo después? si a Murillo imagínate lo inhabilitan ¿quién le dictó a la directora de responsabilidades esa inhabilitación contra ti? ¿quién la hizo? entonces aquí queda muy claro que hay otros niveles ¿quién? a quienes les hacen este caso bueno buena pregunta a mí no me consta ¿quién? porque a mí me dice a mí lo que me justifica quién era la directora de responsabilidades en ese entonces es que mis proyectistas dicen qué es lo que aplica fundamentando jurídicamente que es lo que aplicaba le dije claro que no ¿y por qué no pones en el cuerpo de la demanda que este contrato fue traído el visto bueno de la Contraloría? ¿por qué no lo pones? no, claro que no claro que no ¿quién elabora eso? ¿Iván Jaime está bien? no, la directora de responsabilidades era ¿por órdenes Iván Jaime? pudiera ser estrategia era el consejero jurídico desconozco no te puedo afirmar porque desconozco pero hay asesores evidentemente que quizás dijeron ¿qué otro asesor? no sé bueno, todo esto lo avaló Claudia Palovich todo esto pues con el silencio y con el distanciamiento y la falta de solidaridad no me queda la menor duda de que así fue ¿y qué qué sientes Daniel después de pues de un año que ya se acabó el sexenio también que sigue es decir ella está como cónsul como sabes ¿cómo terminó todo? ¿cuál sería tu lectura? mi lectura este para mi familia para mí Claudia este es un personaje que te lo reitero escasa de valores ¿sí? injusta con nosotros este no solidaria y este y que para ser una buena persona hay que tener valores más cuando se llega a ser este gobernante al nivel que ya fue ¿y qué después? también me refería que ya con todo esto te dejo una percepción pues te reitera que te refrenda que fuiste aunque no quieres decir sido espectatorio que te dejaron solo para tú para tú ser pues prácticamente la mancha del sexenio es como ser la mancha del sexenio pues yo no me considero mancha ni jamás me consideré al contrario me refiero la estrategia de ellos o del grupo o sea fíjate que sí así es la lectura que le doy ¿verdad? decir ya con ese con todos los señalamientos que tiene con todas las observaciones gente molesta con los resultados de su administración no solamente ciudadanía civil sino la misma militancia este y y por lo tanto te digo yo estoy muy orgulloso de todo mi actuar grandes resultados vamos con eso inclusive propio de estaños te dijeron los resultados en los que dejamos la televisora pero te digo ya para eso para terminar este tema ya ¿sabe esto la contraloría actual del gobierno de Alfonso Brazo? no Memo Noriega ¿sabe todo esto? no yo le mandé un mensaje ¿no te han citado a declarar? no porque en ese entonces yo le mandé un mensaje al contralor actual y le dije fíjate que este tema escuché declaraciones al respecto que iba a intervenir la fiscalía este anticorrupción en este caso y le dije este caso se está llevando en la fiscalía general de la república por ser recursos federales le dije yo más que nada ni recriminación ni nada nada más para evitar que pudieran cometer algún error en sus declaraciones y el tema que le compete a la contraloría general del estado yo tengo impugnado el fallo ese de hecho acaba de salir una resolución en donde dicen Daniel no está inhabilitado está en proceso y recurso de impugnación que le interpuso no me voy a dejar Luis Alberto no me voy a dejar yo no tengo por qué ser inhabilitado al contrario debe haber muchos funcionarios que tienen verdadera vocación de servicio y que su trayectoria los avale cada vez es más compleja la función pública y requiere de esos perfiles y yo me considero un perfil no porque lo diga yo por mis 35 años de trayectoria académica privada pública familiar y por lo tanto no estoy seguro que esa inhabilitación va a quedar desechada y la del juez que va a determinar lo mismo que determinó el juez la semana pasada en el caso de la universidad creo que es del Estado de México no estoy seguro de que estado pero es una universidad y que va a determinar que esto no es un asunto que merita ser considerado como delito y con sanción de tipo penal oye Daniel y con Alfonso no lo has visto Alfonso sabe eso el gobernador Alfonso Brazo Alfonso hace 22 años tuve la oportunidad de ser diputado local él en ese entonces estaba en el Ejecutivo Federal como particular y nos tocó trabajar sacar adelante un caso muy sensible en aquel entonces los ahorradores del arbolito habían sido fraudeados y logramos ahí un apoyo muy importante de parte de él en aquella mesa me acuerdo para que se les devolviera cerca de 200 mil pesos a los afectados en aquel entonces luego él regresó del instituto donde yo cursé el doctorado el curso la maestría siempre una relación muy respetuosa esa ocasión que mencionas el 2018 abril de 2018 una de las prácticas más eleccionadoras e interesantes que he tenido en mi vida y me dio gusto que sea gobernador y yo creo que tiene el perfil la experiencia suficiente para los retos tan complejos que enfrenta el estado de Sonora esto no no porque es un tema que y te lo había dicho yo circunscribe estrictamente a lo jurídico no a lo político no tengo por qué llevar este suficientes problemas debe tener como para que le lleve yo este problema pero lo saludé el 15 de mayo de este año este y ahí tuve la oportunidad de brevemente este ser reconocido como su amigo como un gran hombre Daniel Hidalgo porque mi mamá recibía el reconocimiento de ser la maestra en activo con mayor antigüedad en el estado de Sonora 68 años de edad trabajando perdón 68 años trabajando en el magisterio como educadora si a sus 85 años de edad y eso fue un gran encuentro y se lo agradecí en mis redes sociales eso fue un momento muy valioso para mi familia para mis hermanos y para ella también ¿cómo quedó tu familia con esto? muy dolida muy dolida Luis Alberto este de veras que no encontró una palabra para describirlo pero este se le ha tratado con injusticia ¿por qué? ¿qué te dijo tu esposa? por todo lo que te digo injustamente ¿qué sigue para Daniel Hidalgo? ¿puedo tomar agua? sí, sí a ver por favor ¿qué sigue? obviamente seguir adelante te decía yo que este me preguntabas tú y en la universidad ¿cómo te van? ¿no te cuestionan? tengo la frente en alto soy un maestro evaluado este como uno de los mejores maestros la mínima aprobatoria es 80 y yo salgo por arriba de 97 los valores de respeto de disciplina dedicación de enseñanza ¿sí? y eso es lo que vale y además este preocupado por el día a día por sacar adelante lo económico decíamos ahorita ¿sí? es muy sencillo detectar cuando alguien delinque cuando alguien cuando alguien se enriquece también decía Eduardo Burso el embarazo el olor a guayaba y el dinero es inocultable yo desde que comencé en la primera responsabilidad pública hasta la fecha he mantenido el nivel de vida no, no lo he mantenido porque ahorita me encuentro en una situación delicada desde el punto de vista financiero ¿no? con deudas y sobre todo con hijos por sacar adelante todavía ¿qué debes? hipotecario toda mi vida tarjetas como todos los mexicanos este y obviamente queriendo les dar educación a mis hijos ¿no? dos ya terminaron la carrera pero otros dos no ¿por qué no te defendiste entonces? si es así todo esto ¿no pusiste una contrademanda por daños por difamación? no, primero hay que demostrar esto y posteriormente vendrá eso ¿qué viene? puede venir sí, por supuesto te digo yo quiero escribir un libro con todo esto a detalle gracias por esta oportunidad y obviamente ¿por qué no decirlo? también vamos a hacer eso ¿no? porque esto ha causado un daño moral y obviamente eso repercute también en la credibilidad de un profesionista ¿cómo? yo tengo que trabajar a mis estimaciones Luis Alberto yo tengo que trabajar fácil unos 15-20 años más pero pues tengo mejor ejemplo de mi madre ella pudo trabajar 68 porque yo no puedo trabajar 55 o 60 años ¿verdad? ya llevo 35 ¿cómo te afectó algún rechazo? bueno porque sigue siendo catedrático ¿no? todavía las instituciones no ha habido ningún rechazo y va mi mayor reconocimiento a esa gran institución a la universidad no, en el TEC no soy me queda muy lejos para ir a dar clases allá en la universidad y sigo cotizando en el TEC que yo también esa es una parte tener la seguridad social de una institución que me tocó trabajar en un momento clave y que tuve todo el apoyo del gobernador en ese entonces entonces ¿qué sigue? mucho trabajo mucho entusiasmo esto no me dobló si no lo logro antes menos ahora sacar adelante obviamente a los hijos que me faltan todavía con mi esposa la mayor bendición de mi vida difícil me emocioné ahorita pero estamos en la mejor actitud y afortunadamente ninguna puerta cerrada al contrario yo creo que eso también ha dolido en otras partes de que la gente dice Daniel no pudo haber cometido ese ilícito conocemos a Daniel conocemos a su padre a su madre a su esposa a sus hijos ¿volverías al servicio público? difícilmente difícilmente me quedo con un sabor de boca muy amargo ¿y al PRI? ¿sigue siendo PRIista? yo me formé en una gran selección de básquetbol que le dio el mayor número de campeonatos nacionales al estado de Sonora llegué a ser considerado para la selección mexicana aprendí a trabajar en equipo yo entiendo que esta situación el PRI no es el responsable sino los militantes ¿verdad? entonces no he participado políticamente no participé políticamente en la elección del 2021 ¿sí? me he dedicado desde entonces desde que salía a la actividad privada a la asesoría en planes de retiro en seguros en asesorías financieras de inversiones de crédito y a la academia ¿sigue siendo PRIista? no he renunciado ¿no he renunciado? no he renunciado ¿pero qué opinas de lo que pasó en el PRI y la dirigencia? pues más que opinar yo lo que veo tienes una gran trayectoria en los gobiernos PRIistas yo lo que veo para adelante Luis Alberto es yo me sacrifiqué yo dejé una subsecretaría de salud para irme a contender por el comité municipal en 1998 ¿me acuerdo? y llegar con todo el entusiasmo y tocar puerta por puerta y recorrer llegué a ser candidato diputado y la gente me decía lástima que eres PRIista y sin embargo seguía militando y con esa opción yo sabía perfectamente que la primera década del 2000 la gente en Hermosillo no quería saber nada del PRI entonces no he decido decido más bien no participar como candidato a diputado federal ni el 2003 ni el 2006 que me lo ofrece el partido 2006 Eduardo Burs me acuerdo que le gustábamos para perfiles de candidatos a diputados federales pero no era el momento y no fue el momento de hecho esas elecciones se perdieron en lo federal y entonces por lo tanto no puedo renegar yo de quien me abrió oportunidades y si te puedo decir que en el PRI hay gente muy buena y te puedo decir que ha habido gobiernos emanados del PRI muy buenos tú vas a seguir siendo feliz tampoco me interesa la participación partidista ahorita me preguntabas qué opino de cómo se dieron las cosas más que opinar sobre cómo se dieron es ¿hay el liderazgo para poder convocar y tener la posibilidad de contender en el próximo proceso electoral? esa es la pregunta y yo la veo muy cuesta arriba no imposible pero la veo cuesta arriba para poder para poder ser un contendiente serio y del sexenio en general del último sexenio del PRI ¿qué opinas? ya me opinaste obvio de la gobernadora pero de la sexenio ¿cómo terminó todo? yo opino como diputado de Armando López Nogales respetuoso de la diputación tomábamos decisiones en temas complejos como Agua Hermosillo me acuerdo que también siendo diputado Eduardo Bursenador Gustavo Unano Jesús Ávila Godoy de PRD y yo traíamos la iniciativa como miembros de la comisión de vigilancia implementar la ley de transparencia de acceso a la información en Sonora en ese entonces el senador Bursen dice cuando sea gobernador te garantizo que yo la voy a incorporar yo siempre he estado comprometido con la rendición de cuentas con la fiscalización ¿recuerdas aquella noche del diciembre del 2000 no sé si te acuerdas yo era reportario yo los cubrí del 2001 cuando me tocó presidir el congreso te tocó presidir el congreso y a mí me tocó verte separada diputado se andaban agarrando a golpes el meño corral y Jesús Ávila Godoy es decir porque era la bancada de cuatro periodistas y Ernesto Munro y Ernesto Munro estaba muy tenso todo estaba muy tenso llegó y lo separaste a ver tranquilos dijiste eres el que sobresalías que a partir de ahí se viene la ley sobre la reconducción presupuestal es decir se forma la minivancada también el mijito Terán de Raúl Acosta contra Armando López Nogales y otros dos diputados quedan con la línea rival es decir ese fue un momento también de la historia de Sonora que has olvidado pero que te tocó presidir si me toca en donde por primera vez a nivel federal no hay un presupuesto exactamente y a nivel local tampoco había en ese entonces gobernaba el país Acción Nacional con Vicente Fox y el estado Armando López Nogales a todos nos dejó una gran elección había que conciliar había que consensar presupuesto de egresos en ese entonces la intención era que los egresos se fueran mayoritariamente a los ayuntamientos emanados de Acción Nacional y afortunadamente se logró eso consensar fue una gran experiencia yo recibí el año nuevo me acuerdo en ese momento así es como recibimos así lo recibimos yo estaba en la radio pero recuerdo exactamente porque yo empezaba los demás voy a poner por último los demás compañeros periodistas te dijeron algo te han dicho algo se han reunido los del sexenio anterior te han dicho ya nadie del sexenio anterior este ninguno 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 pero como de primer nivel ninguno si compañeros míos del doctorado este Daniel adelante no es justo que una trayectoria como la tuya este sea juzgada este yo tengo mucha fortaleza con mi conciencia como dicen la reputación quien te la quiera ir formando conforme a sus debilidades este predilecciones prejuicios etcétera eso no se puede controlar yo con mi conciencia tu conciencia está tranquila más que tranquila más que tranquila estoy muy orgulloso de afortunadamente de seguirme conduciendo con los valores elementales honestidad este respeto familia solidaridad que detesto este muchas cosas las injusticias este las incapacidades de gentes que tienen la obligación de dar resultados este y siempre lo que me movió a mí en lo público soñador a lo mejor eso es lo que me pasó en la televisora yo si me siento en deuda con mi familia porque sacrificé a mi familia por sacar adelante a una televisora y a su gente eso si me yo mismo me digo no tenía por qué estar en mi familia pasando por esto pero me comprometí sacar adelante una televisora lo logré a un precio a un precio muy alto tenemos que ser muy franco porque esto lo tengo que transmitir a todos quienes aspiran a una vocación política una función pública si este no estaba en mis manos el optar yo donde tenía que recurrir para que validaran estos contratos lo hice pero si pudiera dar marcha atrás dice Alberto en abril hubiera fijado la misma postura que en enero este contrato no se realiza en la televisora por eso yo si objeto a la autoridad superior de la federación por qué no notificaron por qué no boletinaron esos contratos desde antes si se hacían años décadas anteriores por qué no los boletinaron bueno yo te pregunto y entiendo la oposición pero te pregunto también a ver por qué no te sostuviste lo de enero por qué si aceptaste en abril porque el boquete de la televisora era de 280 millones de pesos te habían presionado entonces no 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 estaban los pasivos fiscales muy claros era la única opción de poder rescatar no te presionó nadie no te reitero que no pero si tú pudieras devolver el tiempo no lo firmarías no lo firmaría evidentemente no lo firmarías oye a diferencia de otros directores que pusieron a terceras personas a firmar ese contrato sin hidalgo y yo lo firmé tú crees que yo hubiera firmado algo sabiendo de que este había un ilícito de por medio por supuesto que no o cómo iba a terminar todo o cómo iba a terminar todo tú qué le dices a los jóvenes que quieren y a los que están ahorita en el poder porque a ver tú a tu historia estamos contando tu historia cuál sería la reflexión final para quien está en el poder municipal estatal es decir para que no terminaran así en la posición que terminaste es una altísima responsabilidad hay que prepararse para llegar a esas posiciones este públicas desde las más básicas hasta las más este complejas y tienes que rodearte de gente con valores gente preparada tienes que tener muy claro que hay traiciones que hay gente que te adula que hay gente que te aplaude pero cuando terminan las conveniencias se acaba todo eso sin embargo quiero dejar muy claro este país requiere de buenos hombres de buenas mujeres y la política no se va a acabar nunca yo creo que México está viviendo una circunstancia importante y donde se requiere de la participación de los jóvenes qué les digo yo a mis alumnos qué les digo a mis hijos la ética los valores prepárense ofrezcan lo mejor que pueden ofrecer así me educaron a mí el deporte me dio los valores que muchos que no lo han practicado no pueden entender la disciplina respetar las reglas sí competir que a veces que a veces se gana a veces se pierde y eso a veces se aprende y se aprende oye Daniel y que se firmen y que se fijen en lo que firmen y que se fijen en lo que firmen y que no sí sobre todo Luis Alberto que no se conformen que aunque el órgano de fiscalización te diga que sí procede no confiarte déjalo por escrito el acta consta lo que te estoy diciendo del consejo de administración de agosto exactamente y sin embargo hay quienes siguen diciendo que no estaban enterados entonces les dices a los actuales a los jóvenes y a los que están en el poder cuidado con lo que firman cuidado con lo que firman porque la vida te puede cambiar así así es te traicionaron Daniel porque hablaste ahorita de cuidado con la traición la adulación te traicionaron entonces gente que traición y no me refería yo más que nada me refiero a la parte de yo sí en esta vida he tenido gente que participó conmigo luego se fue con otros equipos y no solamente la oposición dentro del mismo partido yo me acuerdo cuando llegué a Listezón Eduardo Burs me pide así tal cual Daniel te ocupo en el Instituto de Seguridad Social viene la reforma de ley y no había rechazaron varias gente Bulmaro Pacheco rechazó creo que otros números me dijo el gobernador Burs en ese entonces te pido por favor que me aceptes y le acepté Listezón la mejor experiencia de mi vida pública la mejor experiencia la peor Telemax la peor Telemax así es y en ese entonces nos damos a la tarea de sacar adelante y bueno pues gente que trabajó en mi equipo y en los momentos difíciles desapareció entonces no una tradición diría en este caso particular de la Televisora no en eso y yo si lo considero tradición porque es gente en la que deposité mi preocupación mi solidaridad ofrecerles un buen trabajo tenerlos del lado derecho siempre no de la Televisora y no de la Televisora de tus jefes mande no de mis jefes no me refiero yo inclusive de colaboradores míos algo más que desees agregar que no te haya preguntado Daniel Hidalgo al contrario creo que está muy completo lo que hemos platicado Luis Alberto otra vez tienes este creo yo que una comunicación muy franca conmigo este y que me diste la oportunidad de puntos tan sensibles que no podía yo ver o que no pude transmitir quizá este en mi comparecencia en el Congreso del Estado o en algunas otras entrevistas este y ya con la película completa poder estrenarte este tu versión mi versión tu versión claro una versión que es necesaria escuchar y eso muchas gracias al contrario Daniel pues tú sabes que el espacio está abierto ahí en Proyecto Puente y aquí en Rompe el Silencio y en Broad Producciones que somos pues esta alianza interesante así que estaremos en contacto Daniel Hidalgo espero que cuando termine todo esto pero cuando termina más o menos bueno este espero yo que el próximo año quede ya el próximo año y ya veremos gracias Daniel Hidalgo gracias a ti Luis Alberto esto fue romper el silencio entre Proyecto Puente y Bion Producciones entre Luis Carlos Moreno y su servidor Luis Alberto Medina espere las otras entregas comparta esta transmisión a través de YouTube de Facebook compártala suscribas al canal de YouTube de Proyecto Puente nos puede ver en Proyecto Puente de 6.45 a 9 de la mañana de lunes a viernes en vivo o durante el día en TikTok como Proyecto Puente arroba proyecto.puente ahí vamos a poner diferentes ediciones de esta entrevista que vamos a compartir en Instagram de Proyecto Puente en proyectopuente.com.mx y por supuesto en todas nuestras plataformas por Radiorama La Voz del Pitig Radio Fiesta Megacable Megacanal por todas partes presente Proyecto Puente con permiso Megacable figuras Megacable 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 Pimpó V Megacable